Hola, bienvenidos todos a este curso, Estrategias de Mercadeo y Comercialización para el Abiturismo. En este curso vamos a trabajar diferentes temáticas muy interesantes acerca del Abiturismo. Vamos a conocer el concepto que manejamos, la definición además del Abiturismo, diferentes posturas que existen. Vamos a conocer todas las actividades asociadas a esta actividad que conocemos en español como Abiturismo o Abiturismo en inglés. Vamos a ver todos los requisitos para diferentes establecimientos y personas dedicadas a esta tarea. Vamos a conocer la demanda del Abiturismo, los segmentos de mercado, algunos especializados. Vamos a conocer las estrategias de comercialización, las estrategias de fidelización y con esto vamos a dar cierre a un curso maravilloso acerca de esta actividad que de verdad ya cada día consigue más adeptos alrededor del mundo. Entonces, iniciemos este camino.